¿Qué es la filosofía clásica? Somos catedráticos de filosofía de la filosofía clásica. Filosofía clásica que hace 2.800 años nos enseña que realidad y verdad, verdad y realidad son el anverso y el reverso del universo cósmico. Y como la República Argentina está padeciendo los graves errores económicos de sus ministros, nosotros recordamos que la Argentina, señora, señor, hace 70 años que repite y padece, padece y repite crisis económicas. Y en la conciencia y reflexión de esta situación económica desde hace 70 años, el primer programa de ayer es hoy, allá por julio del año 1998, que llevó por título Sentido Común. Allí evocábamos y cada tanto recordamos la genial enseñanza de Alberto Sorel, no solamente historiador francés, sino para nosotros hasta filósofo francés. Alberto Sorel, año 1842, año 1906, cuando Alberto Sorel nos dice que nación es un proyecto de vida en común. Y fíjese usted, señor presidente don Mauricio Macri, fíjese usted, señora, señor, que la Argentina adopta como forma jurídica el de república representativa y federal. Pero la Argentina desde el año 1810, ya desde morenistas contra sabedristas, la Argentina no tiene ni alma ni espíritu de nación. Y entonces, señor presidente don Mauricio Macri, no le pedimos que invente la pólvora, no le pedimos que invente la brújula, ni que invente la imprenta. No le pedimos que descubra cuándo comenzó el universo. Nosotros hace más de casi 15 años, y cada tanto la tenemos harta y aburrida, a usted señora y a usted señor, repetimos una lista de países modelo donde reina el bien común, donde en esos países se ha instalado la doctrina social de la iglesia católica, que es la armonía y la concordia de capital, estado y trabajo. Repito, no invente la pólvora, ni la brújula, ni la imprenta, ni descubra cuándo creó el universo, cuándo comenzó el universo. Simplemente imite a estos países que hace ya casi 60 años donde reina el bien común. Esos países son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suiza, Bélgica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Y aquí en la República Argentina, señor presidente don Mauricio Macri, señora, señor, aún a mucha distancia, pero en la misma dirección del bien común, se encuentran países como Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Bolivia. Sí, señora, señor, escucharon bien, Bolivia. Y el denominador común de la larga lista de países mencionados, más la lista de países estos latinoamericanos, es que en esos países, como dice muy bien usted, señor ministro don Nicolás Dujovne, no se sabe quién es el ministro de Economía. Simplemente porque en esos países no solamente no se piensa en dólares, sino porque reina el bien común y además esencial, profunda y vitalmente, porque esos países hace ya largos años que son nación, que en vocablo y pensamiento brillante de don Alberto Sorel, historiador y filósofo francés, nación es un proyecto de vida en común. Gracias por ver el video.